Te doy la super bienvenida a esta meditación de Ostara de primavera para dar la bienvenida a esta hermosa estación. Te recuerdo que tienes otro vídeo en el que hablo sobre el equinoccio del 20 de marzo, una canalización con toda la información. Te la dejaré abajo en la descripción y al final del vídeo. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Itziar. Un placer saludarte. Vamos entonces con esta poderosa meditación. Te voy a pedir que te pongas en una postura cómoda. Si vives con más personas, avísales de que vas a hacer una meditación para que no te interrumpan. Puedes tumbarte, puedes permanecer sentado, sentada, como prefieras. Vas a cerrar tus ojitos y hacer tres respiraciones profundas, tomando aire por la nariz. Y soltando el aire por la boca. Una segunda respiración. Y al soltar el aire, relajas tu cuerpo. Y una tercera respiración. Y relajas tu mente. Muy bien. Te voy a pedir que relajes profundamente todo tu cuerpo. Si hay alguna parte de tu cuerpo que tiene cierta tensión, haces una respiración y intentas relajar esa zona de tu cuerpo. Cada vez sientes una relajación más y más profunda. Más y más profunda. Tu cuerpo y tu mente están profundamente relajados. Disfrutas de esa sensación de relajación. Y empiezas a visualizar como unos rayos empiezan a descender desde el centro del universo. Este rayos es la energía de este poderoso portal del equinoccio. Esta luz desciende por el cielo hasta llegar a ti. Y esta energía amorosa transformadora de nuevos comienzos empieza a expandirse por tu cuerpo. Entrando en ti a través de tu coronilla. Sientes como una energía luminosa, amorosa, vital, positiva. Empieza a descender poco a poco por el interior de tu cabeza, tus ojos, nariz, boca. Ocupando todo tu cerebro, tu garganta, tu lengua, toda tu cabeza. Y esta energía vibrante y amorosa, esta energía refrescante, desciende por tu pecho y se va expandiendo por tus brazos. Tus manos, por todo tu tronco, tu pecho, tu espalda. Se expande por tus glúteos, tus piernas, tus pies. Sientes. Sientes todo tu cuerpo, esa vasija hermosa que eres, repleta de esta energía del portal del equinoccio. Sientes esa plenitud. Sientes esa plenitud, este sentirte llena, este sentirte lleno. Esta energía que aquí y ahora baila dentro de tu cuerpo físico, energético, emocional y mental. Esta energía que danza, sana y activa tu ser. Sientes como toda esa energía que baila, que danza en tu interior. En el interior, en el interior de tu cuerpo físico, energético, mental, emocional. Dentro de tu vasija, empieza a activar semillas, dones, proyectos. Intenciones que tenías guardadas en tu ser y de tu cuerpo como los árboles en la primavera. Y ahora empieza poco a poco a florecer. Sientes como esta energía del equinoccio, como todos estos códigos de luz te dan la fuerza, el valor, la fe y la certeza para accionar, para brillar, para expandirte. Sientes como empiezan a salir hojas de diferentes partes de tu cuerpo. Como empiezan a salir flores de diferentes colores. Todo eso que nace a la vida desde ti es todo eso que has estado deseando materializar. Conecta con esos deseos. Visualiza como esos deseos son realidad. Esa relación, ese proyecto, esos hábitos, ese viaje, esos sueños, toman la forma de flores, de hojas, de vida. Tu corazón cada vez se siente más alegre. Estás encarnando estos códigos de luz y todas esas flores van a alimentar con sus colores, olores y con su polen al mundo. Esto que estás materializando en este portal del equinoccio de primavera va a sumar al resto de seres humanos, a toda la humanidad. Sumas con tu alegría, con tus proyectos, con tus vínculos, con tu luz, con tu voz. Conectas con una alegría aún más grande, aún más grande que saberte materializando tus deseos. Con la alegría que viene de saber que esas materializaciones traen un gran bien al mundo. Te respiras siendo ese árbol fuerte, hermoso, lleno de vida. Anclas esta sensación de florecimiento en tu corazón. Lo sellas en tu alma. Aquí y ahora eres primavera. Tu corazón y tu alma sonríen. Estás preparada, preparado para este hermoso nuevo ciclo. Recibes la bendición de este portal y la activación de estos códigos de luz y de amor. Y anclando esta certeza, anclando esta belleza, anclando la vida. Y ahora, poco a poco, vamos a ir volviendo, haciendo tres respiraciones profundas. Tomando aire por la nariz y soltando el aire por la boca. Una segunda respiración. Una segunda respiración. Tomando conciencia de tu cuerpo físico. Y una tercera respiración. Y una tercera respiración. Tomando conciencia del lugar físico y virtual en el que te encuentras. Muy bien. Muy bien. Poco a poco vas moviendo tu cuerpo. Abriendo los ojos. Si lo necesitas, puedes estirarte un poco. Muy bien. Bienvenida, bienvenido. Espero hayas disfrutado muchísimo de esta meditación. Recordarte que tienes una canalización con toda la información sobre la luna llena y el equinoccio del día 20. Te lo voy a dejar al final del vídeo y abajo en la zona de comentarios. También tienes muchas meditaciones aquí en mi canal. Por si quieres adentrarte en el mundo de la meditación. Y también tengo un curso online sobre meditación. Aunque no solo, es un curso de meditación, pero también un curso de profunda transformación. Te dejaré también la información en comentarios. Muchas gracias por este tiempo que has pasado conmigo. Te deseo una maravillosa primavera. Nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. Te envío un abrazo enorme, lleno de luz y de amor. Te envío un abrazo enorme, lleno de luz y de amor.